El Centro Verde También ayudando con tareas de coordinación A ver, Fernanda, primero bienvenida Y gracias por estar acá Lo que te quiero decir es que te voy a preguntar un montón de cosas Y que en el momento que a vos te moleste una pregunta No quieres preguntar, pero sentite Si algo yo no quiero en la entrevista que vamos a tener Es molestarte en lo más mínimo Con lo cual sentite como si Yo te pregunto y vos me decís, mira, eso no O eso sí Pero sentite tranquila de que acá Yo me doy cuenta que para cualquier persona Entrar a un estudio de radio siempre es raro Porque vos decís, ¿qué hago acá? ¿Y yo cómo manejo esto? Porque uno lo ve de afuera Y mucho más si uno está con un hijo en un piquilombo Entonces es mucho más raro Entonces sentite con total tranquilidad Y que en el momento, mira, por acá no Y está todo bien Sí, sí Primero, lo primero que quieras decir de todo el episodio De lo que se ha dado en llamar El Polaquito ¿Quién es El Polaquito? ¿Cómo es? ¿Qué sentís por él? ¿Cómo fue su vida? Lo que vos quieras Y qué sentir Es mi hijo O sea, lo amo No sé ¿Vos tenés, el Polaquito es tu único hijo o tenés más hijos? No, yo tengo tres nenes más Tres nenes más ¿Qué son de qué edades? Una de seis, uno de cinco y una bebé de nueve meses O sea, el Polaquito es el más grande El de once, sí ¿Te da miedo el Polaquito? No Yo tenerle miedo, no Bueno, te lo pregunto de otra manera ¿Te da miedo lo que le pase al Polaquito? Sí, con lo que se está diciendo ahora, sí Que le pase algo a él ¿En qué sentido? Porque antenoche me dijeron, como yo le había dicho Que unos policías agarraron a unos chicos que estaban en la esquina en unas motos Y justo dio la casualidad que había un nene, como la edad de él, el tamaño de él Y uno de los policías le daba con la culata de la escopeta, no sé Le pegaban las piernas y le decía Ale, vos sos el Polaquito, pero yo te conozco, sos tal Le dijo el nombre Y el nene le decía que no era y lloraba, porque no era mi hijo Era otro chico que estaba ahí en la esquina ¿Y tu hijo escuchaba eso? No, él no escuchó Le escuchó un remisero El que me lleva siempre a mi casa Contanos lo que vos puedas de la vida del Polaquito Dónde nació, cómo es, qué pasó con el papá Cómo es tu laburo Nada, lo que puedas de cómo es la vida desde que nació hasta cómo es hoy cotidianamente Bueno, él tiene 11 años O sea, los 12 los cumple ahora en septiembre recién Yo lo tuve a los 18 O sea, el primer año de vida de él me mantuvo mi mamá, mi papá y mi hermana la más grande Después, cuando él ya cumplió el año, pasado el año Yo me puse a trabajar con una carret, un carro a mano con mi tía a cartonear El primer año, o sea, laburé así en la calle sola hasta que él tenía casi 3 años ¿Cartonear dos mujeres agarraban el carro y salían por dónde? En ese tiempo andábamos por Lanus, o sea, todo lo que es la parte de mi casa Íbamos hasta escalada, volvíamos ¿Y eran cuántas horas de laburo? Y salíamos, en el verano salíamos a las 6 de la mañana y llegábamos 3 de la tarde, 4 Ajá, ¿y se hacía plata con eso? Para mí, para los pañales me alcanzaba Los pañales y la leche ¿Qué era lo que más te importaba? Y sí, porque él usaba pañales todavía Usó hasta los casi 4 años pañales Ah, mirá, presupuesto, es polaquito con eso Y entonces, vos empezabas a trabajar y ¿qué fue pasando? Bueno, yo cartoneía así sola con mi tía hasta que él cumplió los 3 años Después la tía de Ledi, ella era la que empezó con el coso de los cartoneros, el movimiento O sea, que se empezó a poner, o sea, que nos daban un sueldo por mes Entonces ella me anotó para ir a trabajar Y empezó a cartonear así de noche O sea, íbamos a las 5 de la tarde y llegábamos a las 12 ¿Eso ya en la capital o en la noche? No, ya en capital ¿Y el sueldo te lo pagaba quién? El gobierno El gobierno de la ciudad empezó a poner como un programa para organizar los cartoneros y pagarles un sueldo Sí, nos daban un sueldo por mes, en ese tiempo era cuando yo empecé cobrábamos 200 pesos por mes Y después se pagó 350 ¿Y ahora? Ahora estamos en 8.300 En 8.300 ¿Y eso es lo que gana un cartonero por cartonear? ¿Y además vende lo que hace o le vende eso al gobierno? No, no, yo los 8.300 que lo cobro, yo no me traigo el reciclado a mi casa Ajá O sea, los que están a la noche en Campana, ellos traen el reciclado al galpón donde estamos con él Y yo clasifico los que ellos traen Está bien, pero una parte de eso, de la ganancia que sale de ese reciclado Sí, después se cobra el plus Después tenemos un plus a fin de mes Bueno, y entonces vos empezaste a trabajar en todo eso y el polaquito iba a... ¿el papá? No, el papá está preso ¿Y está preso por qué? Por robo Por robo, ¿y estuvo preso toda la vida del polaquito? Cayó desde que él tiene 10 meses Después salió y salió cuando él, dos meses antes que él cumpla los 9 años Y tuvo 7 meses y cayó preso de vuelta Y a vos te dio para decirle, che boludo, ¿podés dejarte de jorobar que sos el papá de este nene? ¿Por qué vas a caer en cana de nuevo o no da... hay un momento que no hay manera? No No Son formas de vivir Y él es así Yo igual ya no estaba con él ¿Y vos eso lo juzgás o lo aceptás porque así es la vida? Y es lo que me tocó, no es lo que quise, pero en cierta manera fue lo que elegí Y en algún momento decís, pucha, qué macana, me enamoré de un tipo así O, bueno, es el amor y es el amor Sí Es el amor Este... de lo que dijo el polaquito en la nota Porque alguna gente dice, es todo falso Y otra gente dice, es todo cierto Debe haber parte y parte, ¿no? Un poco y un poco A ver Que si él tiene problemas de adicciones, sí Yo lo dije, por eso fue mucho los motivos que yo había pedido en su momento una internación Por lo que él estaba consumiendo Matar No mató a nadie Armas no tiene Las cosas que él cuenta De que una camioneta, que 50 mil pesos Es todo versiones que pasó con otros chicos O sea, cercanos Que él se enteró, que ve por Facebook O cosas así O capaz que son conocidos de él, no lo sé Y eso se fantaseó que él era Que él era el que hizo esas cosas Pero en ningún momento Nunca lo fui a buscar en una comisaría porque robó una camioneta Nunca lo fui a buscar porque mató a alguien O porque hirió, porque lastimó jamás Este... y... ¿Qué es lo cierto? ¿Las adicciones y algo más de lo que dijo? Que robó, sí Yo lo fui a buscar tres veces por robar bicicleta ¿Los fuiste a buscar tres veces dónde? A la comisaría A la comisaría ¿Por qué un chico de 11 años se hace adicto a la droga? ¿O cómo? ¿Cómo ocurrió? ¿En qué momento? ¿A los 8? ¿A los 5? ¿En qué momento? Yo lo... O sea, como me di cuenta a los 8 Casi para 9 A los 8 años ¿Y cómo fue? El barrio El barrio También capaz que yo no fui lo suficientemente O sea, no... No lo contuve, no sé Porque yo trabajaba en ese... Cuando él empieza... Porque yo a lo primero yo trabajaba de noche Y al trabajar de noche es como que él ahí aprovechó y se iba Y cada vez se fue descarrilando más Y cuando lo quise sostener ya se... Ahora, pero 8 años... ¿Eso le pasa a tu nene o es habitual? No No sé si es habitual Yo de él lo sé No, está bien, pero viste que... Todo el mundo dice ¿Cómo entra la droga en los barrios? Pero es a tal temprana edad Y es porque todo el mundo consume en el barrio Todos Chicos chiquitos Capaz que hay más chicos Más chiquitos que él Vive más grande Pero que empieza a tomar... A fumar marihuana o Paco O cocaína a los 5 años A los 6 años No sé si a esa edad Pero que tipo 9, 10, sí Por mi casa, sí Lo hacen ¿Y el barrio no saca carpiendo los tipos que venden? No hay manera Es inmanejable No ¿Cómo usted puede con un transe? Si no puede la policía, ¿vamos a poder nosotros? Yo voy y me planto ¿Vos por qué le vendés droga a mi hijo? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a recagar a tiro? Si no hace nada la policía Menos voy a poder hacer yo Manuel, te veía con ganas de intervenir No, no, no Pero... Este... Díganos ustedes lo que ven Porque me interesa escucharlos un poquito Bueno, nosotros vemos a ella Desde hace... Acercate el... Bueno, vemos lo que pasa en el barrio Particularmente en este caso La venimos viendo a ella Desde hace unos años Pidiendo ayuda En los servicios locales En la escuela A nosotros Y haciendo lo que puede Con todo esto En principio Hemos ido a varios lugares Hemos ido con Al desarrollo social de la NUS Hemos hablado con las maestras de la escuela Desde la CETEP Desde la Mutual Ha tenido... Tiene una obra social Ha tenido intervenciones La psicopedagoga Es muy difícil abordar esto No, no, no No es que Pensamos que hay una solución Y que nosotros tenemos el camino concreto De cómo De cómo De cómo se aborda Lo que sí sabemos Que no es la manera En la que se está abordando Estos días Digamos, nosotros Sabemos Venimos muy preocupados Por el problema Del polaco Veníamos también Buscando soluciones No hay institucionalmente Soluciones Para un pibe Tan chiquito Tan adicto Por ejemplo El movimiento Trabajadores y Críos Tiene tres granjas Donde se recuperan Los pibes De las adicciones Que son vientos de libertad Donde todas las semanas Estamos interrando pibes Por el tema de las adicciones Pero en el caso De un pibe Desde los ocho años Nueve años Ni siquiera podemos Tenerlo ahí Es un lugar Que es a voluntad Que hay otros pibes Más grandes Es muy complejo Si no intervienen Otras instituciones Eso Por un lado Viéndolo a ella Después lo que vemos Es que la reacción Que tenemos Como digamos Que después Nosotros estamos También mencionando Algunos delitos Concretos Que nosotros creemos Que se dieron En este caso Nosotros creemos Que hay Primero Una vulneración De los derechos Del polaco Exponiéndolo De esta manera Digamos No hubo Reparo En mostrarlo Todo el mundo Del barrio Sabía que era él Digamos Si alguien hubiera creído Que él mató a un trans Alguien podría tomar Una represaria Contra él Nadie Digamos Nadie reparó eso Nadie reparó eso Además Él tiene un problema Psiquiátrico Realmente Desde hace tiempo Él fue diagnosticado Con un problema De salud mental Digamos Le diagnosticaron Una bipolaridad Estuvo medicado Durante un tiempo Con respecto a eso Digo Todo eso No aparece en ningún lado De la nota Y de la manera En la que se trató Yo entiendo Que no es lo que Por ahí estamos discutiendo Y que no se trata De discutir eso A ver Déjame decir una cosa Que yo siento Que tengo que decir Cuando nosotros Hacemos nuestro trabajo Nuestro trabajo De periodistas Hay algo que pasa Que hay como Un muro Invisible Entre nosotros Los periodistas Y la gente Que la pasa peor En la sociedad Nosotros Vivimos en una Argentina Donde sobra todo Y de repente Hay un sector De la sociedad De Falta todo Falta todo Entonces tenemos Más oído Para los que son Como nosotros Entonces si un tipo Si una persona Corta una calle En la ciudad de Buenos Aires Porque le cortaron la luz Escuchamos lo que dice En cambio Si una persona En Florencio Varela Corta una calle Porque le mataron un hijo Escuchamos lo que dice El tipo que va en el auto Y no puede pasar por la calle Porque es más parecido Porque es más parecido a nosotros No es por una cuestión ideológica Porque uno escucha El que es más parecido Es como que te duele más Un muerto en Buenos Aires Que 100 muertos en Afganistán Que se yo Es como que queda lejos Aunque queda 5 minutos Y yo te escucho a vos Contar Una realidad Que es devastadora Realmente Y te veo conmovida Y contando tu vida Y la verdad Que a mí me parece Me imagino que mucha gente Cuando pide Balas para los delincuentes Y hay que matarlos de chiquito Esas cosas que vos contabas Que hasta los vecinos tuyos A veces ponían en Facebook En estos días Yo tengo la sección De que la sociedad Le tiene que pedir perdón Al polaquito Y a vos ¿Entendés? Que vos decís Yo te escucho ¿Cómo? Mide un metro ¿Cuánto? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? ¿Dónde te quiero hacer más chiquita? Vos, vos Un metro No llego a los cincuenta Y me la imagino Con un carro saliendo A buscar No hay derecho ¿Entendés? ¿De dónde sacabas fuerza? Vos y tu tía Para salir con el carro Para comprar pañales Pero yo iba con él encima Teníamos un canastito O sea Un cajón era Y él iba arriba Conmigo Él siempre fue conmigo A trabajar A esa edad Hasta que subía el sistema Y ya no lo pude llevar más Cuando vos eras chica ¿Había igual cantidad De droga en el barrio? No Eso es nuevo Ahora se drogan más O sea En el tiempo que yo andaba O sea Que yo era más chica No había Todavía no existía Tanto el Paco La base O sea Esto es una cosa De los últimos años Sí Este ¿La policía cómo es en el barrio? Lo que vos puedas contar No sé Porque yo nunca tuve problema Con la policía O sea Sí anda Pero no anda A donde tiene que estar Y cuando tiene que estar No está Porque si están los pibes Vendiendo droga ahí Ellos pasan por allá Y si llaman Ellos nos vuelven A cruzar A donde están ellos Cuando Contá ¿Cómo es el barrio? El barrio Tiene pavimento No tiene Tiene iluminación No tiene Tiene cloacas No tiene Las escuelas son buenas ¿Cómo es el barrio? Sí Luz Hay Para mí es normal Me crié ahí Nací ahí O sea Lo veo Fernanda No sé si es cierto Lo que tu hijo decía En la nota Pero él daba Toda la imagen De que no iba al colegio No, él no va al colegio No va al colegio ¿Desde cuándo no va al colegio? Él hizo primer grado bien Sí Segundo Ya empezó con problemas Por conducta O sea Se le había reducido No, primero Miento Primero Tenía que quedarme yo Las cuatro horas con él Capaz que me quedaba dos Y lo sacábamos Después Se le redució el horario Iba dos Dos horas Por O sea Dos horas por día Después empezó a ir a ir Dos veces Tres veces por semana Después se le sacó Dos veces por semana Hasta que después fue Una vez por semana Una hora Con un hombre Yo para aclarar Y esto A recomendación De la escuela De reducir la carga horaria No por una voluntad De la familia No, no Yo no Ellos te ponen El cronograma Ellos manejan Hasta que empezó A ir una vez por semana Una hora Y después no Fue más Pero perdón Cuando no fue más No puede haber sido Por una recomendación Del colegio No es que esté poniendo En duda eso No creo que una institución Educativa diga Es porque no lo podían sostener No lo podían sostener Ellos dijeron Que no estaban capacitados Para tenerlo Si te lo echan Si no lo pueden manejar Y no había Otra estancia En el consejo Escolar De Lanús Después se cambió De escuela Sí Primero iba a la 77 Que queda en la esquina De mi casa Después de ahí Lo pasé a la 79 Fue a la 79 Un tiempito También empezó Con O sea Con mal comportamiento Y ellos Bueno También había días Que no iba Días que iba Hasta que ellos Me dijeron Que él tenía que hacer Un tratamiento psicológico Lo atendió Una psicóloga O sea A él A mí Y después La misma Asistente social De la escuela 79 Me sacó Un turno Con el neurólogo Yo lo llevo Al neurólogo Le hacen el estudio En la cabeza A los Creo que A los dos días No sé No me acuerdo Fui a la psiquiatra Yo sola Sin él Fui a la psiquiatra La psiquiatra Miró el resultado Que me dio el médico Que era De los aparatitos Y aparte Una carta Que le dio El asistente social Y la psiquiatra Ahí me recomienda Que tome Rispiridona De un miligramo Yo le empiezo a dar Él estaba Más calmado ¿Iba al colegio? Digo Porque la única manera De revelarse Ante determinadas situaciones Es la educación No es la única manera De lograr No, él iba al colegio Así calmado Cuando él tomaba la pastilla Bajaba un cambio Iba a la escuela Fue Después de esa escuela No fue más Porque la 77 Intervino Que él tenía que volver A esa escuela O sea Volvió a la 77 Volvió a la que estaba En la esquina de tu casa Sí A la que O sea A la escuela que yo fui Sí, sí, sí Y empezó Bueno Después Creo que llegó El tiempo de las vacaciones Y O sea Estuvo un tiempito Después no fue más Después yo le saqué El medicamento Pero y no fue más ¿Por qué? Porque venían las vacaciones Sí ¿Y después de las vacaciones? Después de las vacaciones Yo ya le había sacado El medicamento El medicamento Porque Le estaba haciendo mal Está bien Hice mal Porque tenía que haber llevado A la psiquiatra Que le bajen La dosis No sé Pero Yo no lo veía bien Yo tuve un hijo Está bien Más allá de que sea Terrible Tenga mala conducta Un chico normal Y él no estaba normal Él se babiaba Lo que yo quiero entender Fernanda Es si el sistema educativo Por el medicamento Se babiaba Se babiaba Se hacía encima Sí, los bajan Lo baja mucho Lo que yo quiero saber Es si el sistema educativo Te lo termina expulsando El chico Sí, después yo lo llevé A la escuela 63 Y pasó lo mismo Victoria, ¿qué quiere decir algo? Hay una realidad Que pasa Estos son en realidad Me parece Los debates Que nos tenemos que dar Como sociedad Y no exponer A un niño de 11 años Para que se discutan Estos temas Pero ¿Qué sistema educativo Tenemos hoy? Por ejemplo En la provincia de Buenos Aires Pero debe pasar En todo el país Capaz no hay un mecanismo De expulsión formal Pero las prácticas De ir reduciéndole El horario a un niño De ir haciendo Sentirlo Desde la escuela Desde los 8 años de edad Incluso antes Desde primer grado Que tiene 6 Distinto al resto de los chicos Por ser un chico inquieto Con intereses Es demasiado inteligente O sea El personaje que él monta De alguna manera Demuestra un pibe Con un ingenio tremendo Para Por un lado Fabular Contar Hablar El lunes Estuvimos jugando Y él es un niño De alguna manera Estuvimos toda la tarde Acompañándolo Y la escuela La realidad Es que no puede manejar Muchas veces Chicos que son distintos Hay mecanismos De exclusión Yo lo que pensaba Cuando Ernesto le hace La primera pregunta A Fernanda Sobre si tenía miedo Ella decía que sí Que tenía miedo De lo que le podía pasar Pero por la exposición Pública que tuvo Y yo pienso Yo pensaba Que quizás tu respuesta Iba a ir por otro lado Pero bueno ¿Quién es uno para pensar? Esas cosas ¿No? De que quizás tenías miedo Además por el futuro Del más allá Aún cuando no hubiese Tenido esta exposición ¿Entendés? Como ¿Qué futuro Puede tener Si no No se escolariza Si no puede lograr Salir de esa trampa Que está tendida Obviamente Es una pregunta Es una pregunta Que no es solamente Sobre el polaquito Porque todo lo que Estamos preguntando Bueno cayó En medio de la volteada De tu hijo Pero nos preguntamos Sobre muchísimos chicos Pero yo no puedo Ir a la escuela Y decirle Vos lo dejás a mi hijo Ahí Porque como voy a quedar La madre vino Violenta A obligarme A que su hijo Este escolarizado Ahora pasa Muchos casos Que las madres Le pegan a las maestras Y si ya Van a decir No esta Viene a hacerme Quilombo Yo no puedo obligar A una escuela Que lo acepte Digamos Esa fue Una de las Fuimos al municipio De Lanús Se habló Yo no me acuerdo Ahora el nombre De la persona Pero estuvimos hablando Y el problema Ella planteaba Yo no tengo escuela Que me lo acepte Porque no Y además Las mismas docentes Digamos Que no es por meterse Porque además No cuentan con herramientas Muchas veces Digamos No están los psicopedagores Psicopedagogo que tenía Que iba una vez por semana Carlos Se quedaba con él Digo Que seguramente Hay un montón de profesionales Que hacen un montón de esfuerzo En hacer eso Porque digamos Hay que valorar Pero es cierto Que hay una cuestión Más institucional De herramientas De estructura Que está desbordado Y que no puede Que no puede abarcar eso Y después Uno conoce a los políticos Y el corazón Es algo que no siempre tienen Claro Por eso Es decir Los que conducen Todo ese aparato En lugar de estar pensando En las elecciones Estar pensando obsesivamente Bueno Dónde están los problemas Más graves Cómo operar Cómo Decime Y una cosa Con respecto a eso Del futuro Y también Uno tiene esa visión Entiendo que Es eso Son las inquieturas Que tiene cualquier padre Pero cuando las cosas Se ponen tan graves Y tan extremas La cosa empieza a ser Mucho más corto plazo La preocupación Yo por lo menos Es la que ella me transmite Todos los días No sé dónde estuvo Ayer a la tarde Se fue Estuvo dando vueltas Es mucho más inmediata Ni siquiera estamos Y te aseguro Que para un montón De compañeros La discusión No es si va a poder Tener estudios secundarios Universitarios Es que no se me muera Que no se me meta en la droga Que consiga un laburo Aunque sea Muchos dicen Yo quiero que empiece A laburar antes Porque si Digamos Hay un tema Del trabajo De cuándo empiezan a laburar Porque el trabajo Los ocupa Porque el trabajo Es algo que puede ocuparlo Entonces vos ves Un montón de madres Yo quiero Tiene 14 años Claro ¿Qué hace todo el día ahora? Y ahora está Y ahora está En mi mamá encerrado Lo dejan encerrado Para que no O sea no No es que lo dejan encerrado Él se queda Porque si él no quiere quedarse Se va a ir No él Ah si quiere salir sale Sí Sí Ahora está con mucho Mucho susto Yo les digo Generó mucha confusión A lo primero Lo tomó todo Como que se sintió Recanchero Es tipo como Un hit del momento ¿Cómo es? Ah si Sí porque en el barrio En el barrio Se lo festejaban también De alguna manera Apareció en la tele Ya salía en la tele Yo digamos No sé si lo hablamos Fue en el área O te lo conté Pero La confusión que generó esto En un pie que ya está Con un montón de problemas Que tiene un problema De salud Mental Y psiquiátrico Y que tendría que estar tratado Es terrible Lo han Empujado a un abismo también Porque lo pusieron En un rol Donde está muy confundido No sabe si lo que hizo Está bien Está mal Ahora es más ¿Cómo es en tu casa? ¿Cómo es? Se las manda a veces Porque es insoportable Sí Es muy insoportable Porque él se levanta Y él Tiene que ser él El centro del mundo Es él Él es todo Es de Leo ¿En qué mes nació? No En septiembre Ah Ahí se quita De Virgo ¿Y entonces? Es él O sea Se levanta Se baña Lo baño En realidad ¿Por qué lo bañas? ¿No se puede bañar solo? Sí, pero ¿Es la mamá? Lo baño Quiero saber Hasta qué edad Se baña lo niño Lo bañás Y él creo que lo voy a bañar Hasta que se junte No sé Yo lo baño Ayer contabas ¿Qué canal de tele ve? Ah, mira a Disney Junior El asesino mira a Disney Junior Porque va a ser así ahora Y bueno Lo baño Se cambia Se toma un café con leche O si no Le hago algo para comer Porque tipo día y media Día de la mañana Yo voy allá Para mi mamá Para venirme a trabajar Lo baño Lo cambio Se le hace una milanesa Se le hace una salchicha Comemos Y nos vamos Y quedanlo en mi mamá Y vos rezás Que no le pase nada cada día Y sí ¿Y los otros tres chicos Cómo están? Bien El nene de cinco Vive con su papá Ajá Que no es el mismo que No No, porque no viviría En un pene Claro Cierto Se les resulta Este Y el El nene de cinco Vive con su papá Y los otros dos Vive con vos Sí Los otros tres Yo tengo cuatro chicos Cuatro chicos Además del polaquito No Ah, hasta el polaquito Y los dos chiquitos Viven con vos Este Él y las dos nenas Viven conmigo Y vos crees que Zafat del lío La vez pasada Entrevistamos a una Una mujer como vos En De fuerte apache Y me decía Yo tengo siete hijos Y los siete están bien Y me costó Y me costó Y me costó Tuve esa suerte Este Vos crees que los otros chicos Van a dar derechos Van a meterse en un lío No, porque no estoy cometiendo Los mismos errores Que cometí con él ¿De qué te echás la culpa? O sea, al dejarlo solo Sé que no lo dejé solo Para irme por ahí Sino Que yo lo dejaba Para irme a trabajar Pero era en un horario De que él se fue yendo Se fue yendo Jairo, vos querías preguntar algo Sí, yo pensaba ¿Vos cómo te criaste? ¿Qué hacían tus viejos? Siempre viviste en el barrio Dijiste Sí, siempre ¿Y qué hacían? ¿Qué hacen tus viejos? ¿A qué se dedican? ¿Qué laburaban? Mi mamá No, no trabaja Ahora sí Ahora trabaja en eventos Así Lava los platos Ayuda en la cocina Mi papá trabajó siempre Toda su vida De todo Al banil Hacía las losas O sea Electricista Pinta Él te hace todo Una casa te la hace Desde abajo para arriba Toda completa ¿Qué valor? Solo Siempre trabajó Cuando nosotros éramos más chicos Él se iba a trabajar Hacia afuera del campo Y después O sea Terminaba su trabajo Venía Traía la plata Se quedaba Y a veces se iba de vuelta A trabajar afuera O si no trabajaba Por ahí por mi casa Pero siempre trabajó ¿Y cuántos eran en tu casa? ¿Cuántos hermanos? Hermanos somos 10 Uno falleció hace poquito El año pasado ¿10 hermanos criaron? Y todos son gente de laburo Casi todos Algunos Vos sola No lo sé ¿Las tres mujeres más grandes? Sí Las tres mujeres más grandes Sí trabajamos Ajá Este ¿Qué querrías que pase? Que si me van a ayudar En que en realidad Ahora no sé Si preferiría Que lo internen Por todo esto Por el miedo A cómo lo lleguen A tratar después De cómo fue esto ¿Pero hay lugares Para internar Chicos de esa edad? No Así es lo que me dijeron ¿No hay clínica psiquiátrica Para chicos de esa edad? Sí, pero él no está loco Para internar En una clínica psiquiátrica Claro ¿Y centro de rehabilitación Tampoco? No Porque para chicos chiquitos No hay para centros No está contemplado Que esa situación No hay un centro de rehabilitación Para chicos de 11 años Son a partir de los 16 Creo, algo así O sea que vos Te gustaría que si hubiera Un centro de rehabilitación Para esa edad Lo incorpore a él Eso es lo que Y vos ves como El principal problema Que tiene él Es la adicción O la recurrencia A consumir pacos Y esas cosas No, el pacos no consume Pegamento Pegamento, marihuana Marihuana Este Y cuando consume marihuana ¿Se pone mal? ¿Cómo vos lo ves mal? ¿Qué? Y es que yo no lo veo Porque si lo hace Lo hace antes que yo venga O sea y para los chicos Vos estás diciendo Que en el barrio Consumen desde los 9, 10 años Distintas drogas Algunos Lo que vos conoces Pero el Estado No tiene una respuesta Para darle a esos chicos Con institución Hasta los 16 Sí O sea que ahí hay Sí Sí, sí Esa es una La respuesta de ellos es Póngale cuando yo fui Y pedí la internación Y ellos te dicen Mirá En Ezeiza No te lo puedo poner Porque tu chico consume Al consumir Después ellos Las tinencias Se ponen agresivos Y él me puede lastimar A alguno de los otros nenes Que capaz que están Solo por conducta O sea por mala conducta O porque los padres Trabajan Y prefieren tenerlo ahí Antes que los chicos Se le vayan para la calle No lo pueden poner ahí Dice Si te lo pongo en un centro De rehabilitación Para chicos adictos Son chicos mayores Y correría Riesgo Él Y entonces ¿A dónde hay? No dice ¿Hay un lugar De chicos de 11 años? Y la escuela no da basto ¿Estás contando vos? Y la escuela no puede Y no te ponen a nadie No te mandan a nadie A tu casa A ver Para ir cerrando Porque estaba terminando El programa Cuéntenos ¿Qué es la cooperativa Reciclado? Quiero entender un poco ¿Qué es eso? Bueno La cooperativa Es una de las cooperativas Que trabaja en Ciudad de Buenos Aires Ella trabaja en un centro verde Que es un centro de procesamiento Ahí entra el material De los que juntan en calle Y ahí se procesa Y bueno Tiene todo un sistema De reparto de la venta En función de los kilos Y en función de los días trabajados Es un esquema Que está subsidiado A través del gobierno De la ciudad Y que trabaja Con los contratos Con los contratos Que tienen las cooperativas Con el gobierno de la ciudad El MTE Que es uno de los movimientos Impulsores de este sistema Y que agrupa A muchas cooperativas De este tipo Es una de las que está En este marco ¿Y esto se puso en marcha Cuando? Y es una pelea Que bueno Después del Digamos Cuando se empieza a poner En funcionamiento El sistema de reciclado Obviamente empezó antes Ya después de la crisis del 2001 Cuando hubo un boom De montón de gente Que venía A cartonear Este se empezó a organizar Primero hubo mucha persecución Sobre eso Después se fue formalizando Y hoy hay un esquema De semi formalización Donde se va Llevando Después de la ley De basura cero Y de la firma De los contratos Con los cooperativas Pero asegura Que alguien que sale A cartonear De repente Tiene un ingreso De 10 años Un grupo Un grupo Sí Aproximadamente Un grupo De los que salen A cartonear Porque también Hay muchos cartoneros Independientes Que salen Todos los días Pero si hay un grupo Que está dentro De un esquema Semiformal Ahora vos fíjate Cuando empezó El fenómeno Del cartoneo Que fue el 2001 Justamente Parecía que Nada Lo que vos dijiste Primero al persecutorio Vienen a invadirnos Y toda esa cosa rara Que bueno Que a veces pasa En las sociedades Son así Nos vienen a robar Y todos nos van a robar A mí me conmueve Un tipo cartoneando La verdad Que sobre todo Cuando veo mujeres Como vos Que vos decís Que bárbaro Que huevos Porque la verdad Que uno no tendría Esos huevos Y entonces Y finalmente Lo resolvimos Digamos Un estado Que dijo Con mucha lucha Mucha pelea Dijo Bueno está bien Hagámoslo Organicémoslo Cumple una función De hecho se dio algo Y es un ejemplo Lo que se hizo Entonces de repente Si esa cosa Se puede resolver El tema de qué hacer Con un chico Porque además El caso del polaquito Es un caso extremo Porque se junta mucho Se junta un pibe Que tiene un quilombo psiquiátrico Que además es adicto Que además está en un barrio pobre O sea No hay muchos polaquitos Porque vos decís Hay muchos pibes Lo que vos decías Para mí lo más fuerte Lo que vos decís en la nota En la nota es Hay pibes de 8 años Que se están drogando Es una dimensión Que es Cuando vos decís Tiene 11 Y desde los 8 Es adicto Es una cosa que No te entra en la cabeza Que esté pasando O sea Antes no es Que a los 8 años Todo el día Capaz que una vez Cada tanto Claro Pero arranca ahí Y después Vos lo ves como entrando Pero bueno Acá además hay un problema psiquiátrico Cuando vos tenés un caso Que es como extremo Y el Estado tiene que estar Es decir No hay manera de que Igual también es difícil Para el Estado Porque si estuviera Debes decir Ahora Pero cada 4 pibes A 2 lo salvás Si estás A nosotros nos preocupó La manera en la que estuvo El Estado en este caso Y es lo que nosotros Estamos pidiendo que se investigue Digo porque Yo he escuchado Nosotros tampoco sabemos Exactamente como fueron los hechos Con respecto a esto Pero tenemos indicios De que algo No nos cierran Como se armó la nota Digamos la nota es Una nota Armada por la producción Del programa Con La policía local Donde decían Que tal pibe Aparentemente había sido Y lo acusaban Al polaquito De haber sido El que estaba en el jardín Y de pronto aparece el pibe Digamos en el lugar Del robo Cuando nosotros Indagamos Y hablamos con El polaquito Nos dice que Porque él siempre Se los lleva A la policía local Esto hasta lo dijo Lo dijo Kravitz Y lo dijo Siempre la policía local Se los lleva Porque está Si hace alguna macana O porque lo ven O porque lo ven Entonces Él lo que nos cuenta Que varios días anteriores Lo habían Le digo Vos tenés que ir a ver Hablar Digamos esto nos lo dice él Yo no sé Que tanto esto es fábula De lo que veo en los medios Cuanto es verdad Yo esto no estoy diciendo Ahora Como nosotros Además tenemos Algunos indicios De que Hay algo raro en la nota Bueno esto se tiene que investigar Nosotros queremos investigar ¿Cómo fue el accionar De la policía Con respecto a eso? Manuel yo entiendo Yo entiendo eso Y me parece que se tiene que investigar Pero el Estado Tiene que estar antes Digamos Esa es la discusión Esa es una discusión Que hay que darla Y que si la podemos dar Obvio Sabes que Manuel déjame agregarte una cosa Yo no lo conozco A Barbano Que si que otra nota Gustavo sí Y es un tipo bien conceptuado Entonces me cuesta pensar Que haya sido No no Ni siquiera quiero discutir Lo que digo es que No está Digamos Yo me podría haber mandado Esa macana Con la mejor buena voluntad Aparece el pibe Me lo pone la policía A ponerle que sea así Lo grabo Lo saco al aire Y después digo La macana que me mandé Pero Y nosotros tenemos que exponerlo También eso Y tenemos que marcarlo Porque a nosotros es una macana Entonces por eso Se le hace una denuncia Y se arma Victoria vos querías Escueta Porque ya está Bueno No y también Una organización Nuestra organización Viene peleando Por los derechos del niño Y también dejar bien en claro Que ya hay una inmoralidad Más allá de Si hubo apriete Si lo obligan No lo obligan En mostrar de esta manera A un niño Exponerlo Estigmatizarlo Con todo lo que Que bueno Hoy venimos a contar Que está generando En la subjetividad De este niño Y en cómo este niño Proyecta su futuro La verdad que es un golpe durísimo Para ver cómo continuamos Con esto Y cómo lo sacamos adelante Fernanda Estamos cerrando el programa Cerralo vos Decí vos lo que quieres decir Para cerrar la nota Lo que yo quería aclarar Nomás es que Yo no tengo Porque ayer decían Que yo tenía dos hijos muertos Que dos hijos míos Murieron en un tiroteo O sea que me los mataron No sé si la policía O chorro contra chorro No sé cómo fue Y no es así No mi hijo más grande Es él de 11 Yo lo tuve a los 18 O sea es el primer hijo Que tuve Es él No tengo dos hijos Anteriormente Sí hay dos muertos Porque él tiene mi apellido Él es Rivas Y fallecieron dos personas Rivas Que era mi sobrinito Pero había nacido prematuro Que fue en febrero del año pasado O sea no creo que lo hayan matado Porque era bebé Nació siete vecinos Vivió siete días Y falleció Y el año pasado En noviembre Falleció mi hermano Que lo chocó un colectivo Fernanda Gracias por venir Fuerza Me parece que eso no te falta Porque la venís peleando Ayer cuando te escuchaba La nota de Slot Había una parte que para mí Era hermosísimo de escuchar Cuando vos decías Toda esa ropa que tiene puesta La compré yo Laburando de cartonera Las zapatillas que valen Dos mil pesos La remera Todo lo que tiene Se lo compré yo Peleándola Yo le compro Y a mí me parece Vos tenés que estar muy orgullosa De vos misma Sí pero Que te digan Que ya tenés hijos Es como que Ellos dieron a entender Y la mina está acostumbrada Ya le mataron dos hijos Que lo cría este Para que se lo maten Y yo no crío a mi hijo Para que me lo mate Fernando gracias Son las 10 y 10 minutos De la mañana Estamos cerrando el programa De manera medio rara Mañana vamos a dar Los datos de ganadores Gracias chicos Por estar acá Para mí fue un honor Que vos vengas acá Y ojalá Encontremos solución Todos a este problema Que no es el de tus chicos Sino el de todos nosotros Pero que Alguien que aparezca Que escuche la nota Que dé una mano Y que Y que lo ayude Al polaquito A seguir vivo Porque me parece Que de eso estamos hablando Gracias 10 y 10 minutos Nos vamos Chau Hasta mañana